¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos un día más a mi... Espera, 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 no, 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 este no es, que este no es, que este no es el Bernabéu, tú. Este sí, este sí, este sí es el Santiago Bernabéu. ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal Cuchufletos y Cuchufletas. Aquí estamos, jueves 9 de febrero de 2023. Vamos a dar la vueltecita y vamos a entrar para ver qué está pasando. Ya han subido las 12, ya han subido las 12. Venga, empezamos. Bueno, ayer llegaron unos mexicanos, nos dejaron unos postres muy ricos a Eduardo, Caireta, a Maribel y a mí. Y aquí tenemos pedos de monja, sí, sí, se llaman así, estos dulces, que son chocolate con leche, milk with chocolate. Pedos de monja, mexicanos. Y bueno, y para que quede claro, aquí arriba, exceso de calorías, exceso de azúcares y exceso de grasas saturadas. Madre mía, madre mía, muchas gracias, muchas gracias por este regalazo, empezamos. Bueno, ya tenemos la esquina de la Torre B totalmente desnuda, todas esas lamas que han colocado ya están totalmente desnudas, no hay ninguna pegatina, ningún adhesivo, nada que las proteja, así que por fin vemos vírgenes estas lamas. He hecho una comparación en mi Instagram, que pues si acaso no me habéis seguido, Jesús R Madrid 1902. Mirad, Classic Bernabéu, aquí tenemos la esquina de la Torre B, la antigua torre que fue demolida y lo nuevo, ¿eh? Me podéis seguir para ver estos avances también en mi Instagram, mirad, que comparación, febrero de 2023 y Classic Bernabéu. He de decir que en esta foto, que la hice, estaban todavía las pegatinas, pero bueno, para que veáis más o menos, a grosso modo, cómo va quedando. Así que nada, empezamos la vuelta, como siempre, en la esquina de la Torre B, si quieres camisetas baratas, ya sabes, link en la descripción, 10% de descuento con el código JR10, ya sabes, muy ricas, fresquitas, venga. Ahora, hacemos un barrido de derecha e izquierda de la Torre B y avanzamos para ver cómo está la fachada oeste, donde siguen trabajando en estas siluetas, en estas huellas, en estos recovecos que van haciendo en los laterales, en las caras internas de estos soportes verticales. Que no sé exactamente para qué es. ¿Alguien me lo puede decir, por favor? Porque lo vi en el día de ayer, pero no sé para qué es. Vimos en el día de ayer también, ah, mira, 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 mira lo que han puesto aquí, por fin, eh, por fin, va a acabar la obra y por fin han puesto una valla. Es que la gente lo que hacía era pasar por aquí, no, 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 tenían que cruzarse de acera y han puesto peatón cruce por la otra acera, claro que sí, hombre, claro que sí, por fin. Bueno, en el día de ayer vimos, en el vídeo, vimos cómo estaban prácticamente ya en la fachada sur, en esta parte de los soportes, trabajando y todavía no han llegado al final, yo creo, eh. Y ahora mismo están otra vez, han vuelto a empezar, parece que están rematando, todos esos trabajos para la colocación de esas piezas en la parte inferior de la Torre B. Tengo unas ganas locas de ver ya esas piezas colocarse debajo de las torres, en las diferentes partes del Santiago Bernabéu, tanto en los fondos como en la parte de las fachadas. Bueno, de momento en la fachada este no, porque no hay muchas lamas, es verdad que en la parte norte sí, pero en la parte sur empezaron en el día de ayer. Seguimos viendo diferentes materiales, madre mía, eh, todos los materiales que tienen aquí para los interiores del Santiago Bernabéu. Vamos a ver cómo avanzan también en la Castellana, ahí está el montacargas, esa plataforma que han construido, han instalado en la parte norte de Castellana. Venga, vamos por allá, vamos por allá, vamos. Ahí podemos ver la grúa de Courtois que ya está enfocando hacia el interior y eso significa una cosa, es que lo ha captado Maribel Inder, ha dicho esta mañana a primerísima hora. Vaya madrugón que se ha pegado. Y ya tenemos la última cercha en la cubierta. Bueno, en el vídeo de ayer no lo dije, pero aún sigue mi toc preferido sin arreglarse. Ahí continúa, sigue igual, al igual que la parte de la cubierta oeste que tienen que seguir perfilando. De momento no la han tocado tampoco. A ver si ahora con todo este tema de las cerchas que ya están todas arriba, a ver si ya nos ponemos en serio a terminar la parte de la cubierta. Y todas las lamas del Santiago Bernabéu. Bueno, pues aquí estamos en el montículo de Bélgica en The Knights. La verdad es que ha sido súper ingenioso colocar este montacargas en la parte de la fachada oeste. Porque ahí vemos que ya están todas las lamas colocadas. Pues obviamente habría que hacer algo si hay que seguir introduciendo material. Y es colocar ese montacargas al igual que hicieron en esta parte sur de la fachada oeste. Que también colocaron ese montacargas para seguir introduciendo material. Aunque bueno, ahí no está cerrado del todo. Estoy viendo que hay movimiento en la esquina de la torre C. Es posible que ya después de los izados pues empiecen de nuevo a colocar todas esas lamas correspondientes a la torre C y al fondo norte. Habrá que estar muy pendiente a ver si colocan los de la visera del fondo norte. Ojito cuidado porque empieza ahora mismo una nueva era. Venga, vamos para la esquina de la torre C. Vamos a ver cómo va la demolición, el desmontaje de esos soportes amarillos que han estado soportando el peso. Y el montaje de las 12 cerchas que ya están, repito, ya están arriba. Bueno, pues como estamos viendo ya han quitado prácticamente todos los soportes. Yo diría que todos, todos estos soportes que estaban aquí en Castellana. Y que han estado aguantando el peso de las 12 cerchas. Y que poco a poco también iremos viendo cómo van quitando esta grúa. En este caso la grúa Courtois, yo creo que la única que se va a quedar va a ser la grúa Holland para seguir uniendo las cerchas a la parte superior. Bueno, estáis escuchando el ruido del motor, ¿no? Estáis escuchando el ruido del motor. A ver, me cae un segundo para que lo escuchéis. Ahí está, ¿no? Pues es que están bajando ya el útil. Lo vamos a ver ahora mismo en nuestras narices, delante de nuestras narices. De momento no se ve mucho, pero ahí vemos cómo se empieza a asomar poco a poco. Ahí lo estáis viendo, ahí lo estáis viendo. En cuanto lleguemos al fondo norte vamos a ver cómo la están bajando y la empezarán ya a reciclar, a desmontar para llevársela. Sí, 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 Simba. Bueno, mirad qué plano más bonito. Mirad qué plano más bonito están bajando el útil a la vez que estamos viendo cómo colocan esas mini lamas en la parte superior de la torre C. Parece que están colocando mini lamas, ¿no? Porque ayer no había en ese lado. Así que lo que decía antes, al principio del vídeo, van a empezar ahora a colocar las lamas por todos los lados. En este caso van a aprovechar a colocar las que faltan aquí en la torre C y en el fondo norte en la visera, ¿eh? Van a pegar un buen arreón. Hasta el miércoles que viene que jugamos aquí contra el Elche. Bueno, de aquí podemos ver cómo han quitado ya prácticamente todo. Han dejado todo totalmente diáfanos de esos soportes amarillos que estaban aquí en Castellana. Prácticamente ya no queda ni uno. Y si queda alguno es porque tienen que venir a por ello. Ah, esos son los contrapesos. Sí, 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 Simba. Están colocando las mini lamas. Mirad las mini lamas que van colocando a la parte superior de la torre C. Ahí vemos cómo están acopiadas, guardaditas. Y dentro de poco veremos ya la torre C totalmente envuelta de todas las lamas, tanto las pequeñas como las grandes. Aquí vemos, ya está a punto de caer el útil aquí en el fondo norte. Así que lo vamos a grabar. Vamos a ver el momento exacto en el que lo dejan en el suelo. Pero lo que digo, poco a poco yo creo que ya van colocando también ya las lamas en esta parte de la visera norte. Creo yo, ¿eh? Creo yo porque si ya han terminado todas las actuaciones en este lado del Santiago Bernabéu, ya no hay nada que imposibilite esas instalaciones de las lamas en la parte superior. Poco a poco, además, que mirad, ya han quitado prácticamente... Madre mía, chaval. Ya han quitado prácticamente todos estos soportes también del fondo norte. Todos estos soportes de los izados. Madre mía, qué locura, pero qué rápidos. Madre mía. Hay que ver, ¿eh? Hay que ver qué prisas tienen. Madre mía, ya solamente queda este en este lado y vamos a acercarnos al otro extremo. Para ver que ya están a punto también de quitar en el otro extremo este banco, este soporte amarillo. Y el útil ya a puntito de aterrizar aquí en el fondo norte, en Rafaelus Solgadus. Cómo han madrugado en el día de hoy, ¿eh? Cómo han madrugado. Madre mía, qué locura. Bueno, 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 bueno. ¿Os cuento un chiste de la monja? Por cierto, qué locura el partido de ayer, ¿eh? Qué locura el partido de ayer. Arribas sale un minuto antes de que se acabe el partido y mete 30 segundos después de que salga. Es una locura, ¿eh? El canterano del Real Madrid del Castilla. Al final ganamos. Estamos en la final del sábado. Y, bueno, pues el sábado a las 8 creo que es el partido. Sí, el sábado a las 8 es el partido. La final del Mundial de Clubes. Real Madrid al Ali. En líneas generales me gustó bastante el juego del Real Madrid. Es verdad que Ancelotti no hizo cambios. Bueno, hizo un cambio en el minuto 80 creo que fue. Pero es que son muy tardes. Es que no puedes hacer los cambios tan tardes, tío. En cuanto cambió, sacó a Ceballos. Cambió y sacó a Arribas. El equipo se rejuveneció un montón y se notó en el juego. Se notó muchísimo. Pero muchísimo es poco. Ya está, ya está, ya está. A puntito va a tocar, va a tocar. Voy a acercarme. Voy a acercarme. A ver si toca. Llego el momento en el que toca. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Suben. Bueno, pues ya tenemos el útil prácticamente en el suelo. Ya después de haber subido las 12 cerchas y haber desplazado ya aproximado. Las que teníamos en Castellana hacia el fondo norte. Ya tenemos el útil aquí que veremos a ver qué hacen con él. Bueno, pues ha sido todo súper rápido. Aquí podemos ver un camioncillo donde tienen una piecita de los soportes amarillos que estaban aquí. en el fondo norte y que ya no volverán así que nada y vemos cómo están bajando las eslingas en estos precisos instantes para desengancharla de este útil de este balance en que han estado utilizando tanto tiempo barrido de derecha izquierda de la fachada norte de momento aquí no hay ningún cambio aparente ayer estaban hormigonando veíamos muchas hormigoneras exactamente veíamos una aquí y otra donde la zona vip en el día de hoy puede aparecer que está todo hormigonado tiene que fraguar y poco a poco irán quitando esos paneles de encofrado que han ido colocando para hormigonar esas losas inferiores de las galerías internas del fondo norte así que nos vamos para padre damián ale bueno pues no es que dicen dicen yo no sé cómo podemos bueno pues se acabaron los izados en la parte norte del santiago bernabéu pero sigue la obra y continúa la obra aquí estamos en la esquina de la torre de vamos a ver si están colocando la más vamos a ver qué están haciendo por cierto tras la situación del terremoto en turquía aquí en madrid en la embajada de turquía en calle rafael calvo 18 segundo a b se va a realizar una recogida de ayuda humanitaria para los afectados por el reciente terremoto que ha tenido lugar en el sur del país van a recoger ropa alimentos no perecederos y otros objetos como baterías portátiles para los teléfonos móviles así que todo el mundo que sea de madrid o los aledaños del madrid por favor que deje su granito de arena y se presente en calle rafael calvo 18 segundo a b para ayudar un poquito más desde la lejanía a turquía venga seguimos de momento ya sabéis que dejaron este pedazo de hueco para seguir introduciendo material al interior pero el tema de la eliminación de pegatinas pues escasea un poquito es verdad que quitaron esa columna en la parte superior norte de la fachada este y también unas cuantas aquí abajo pero no han continuado quitando más así que bueno pues estaremos atentos a ver si quitan más pegatinas en el día de ayer justo 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 pasé por aquí y no hayan colocado el primer soporte vertical de los dos que faltaban por terminar de cerrar esta parte de la fachada esta parte de la tripota bueno pues justo a la que vuelvo ya y había subido el vídeo justo colocaron este soporte que fue cuando le pasé los vídeos a maribel y lo subió en su vídeo diario pero es que no sólo es eso es que no sólo es eso han colocado ya los dos los dos soportes verticales que faltaban ya están totalmente colocados ahí lo podemos ver apreciar y visualizar podemos ver que ya están los dos totalmente ya cerrada la fachada aquí de la tripota aquí vemos cómo está totalmente cerrada ya y empezarán a colocar los prenexos los nexos y a cerrar ya con las lamas como hemos visto en la parte norte y como estamos viendo en estos preciosos instantes con la parte sur donde ahora mismo a ver ya está incluso han colocado la más pequeñitas en la parte superior de la torre a lo que yo no sé si ahora mismo están colocando la más y sí 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 mira 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 están colocando la más están colocando la más en esta parte baja de la fachada mitad inferior siguen colocando la más en the night sobrevolando las uniones entre conexiones verticales ahí podemos ver cómo están ahora mismo parece que los han traído nuevos y los van a dejar acopiados aquí justamente en la calle de padre Damián aquí vemos están dejándolos ahora mismo para quien no lo sepa eso va entre los soportes verticales justamente en estas orejetas en estos agujerillos que tenemos ahí bueno esta parte de aquí me resulta muy graciosa porque siempre como que parecen hormiguitas no hormiguitas en el hormiguero podemos ver aquí a los chalequitos naranjas y amarillos como siguen el camino como siguen su recorrido en la parte interna del nuevo edificio para seguir haciendo posible la remodelación dejando listo todo lo que tienen que seguir haciendo en esta parte ahí podemos ver hay muchos trabajadores siguen esperando al material para seguir tapeando para dejar todo prácticamente lista y podemos ver material ya para finalizar esos habitáculos esas salas esas habitaciones que van haciendo en el nuevo edificio que poco a poco han ido acristalando pero desde entonces no he vuelto a ver más trabajos de ese estilo así que bueno pues vamos a pasar directamente ya a sagrados corazones lo que decía antes mirad ya tenemos los dos soportes verticales totalmente colocados instalados y como hemos visto hasta hace unos segundos ya están bajando las conexiones entre los soportes verticales para empezar a colocarlas que llevan un poquito de retraso en toda esta parte venga ahora seguimos y en este caso a estas horas prácticamente en la hora de comer podemos ver que están trabajando en esta parte inferior esta mitad inferior de la fachada sur del lateral este han avanzado bastante 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 llevan toda esta semana todas estas nuevas lamas todas estas lamas que tenemos en pantalla es lo que llevan toda esta semana seguimos avanzamos bueno 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 que han puesto también la siguiente visera vamos para allá no 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 parece que hayan colocado la visera que vimos ayer como estaban formando aquí en plaza de sagrados corazones pero bueno vamos a asomarnos igualmente para ver cómo va y si están a punto de subirla pues aguantamos unos segunditos para ver si vemos el izado de la siguiente visera para el lateral este nada nada está ahí estoy totalmente preparada está totalmente lista pero aún no la han subido podemos ver ya esas piecitas blancas totalmente unidas y ayer vimos cómo estaban ya enganchadas con las con las eslingas y en cualquier momento pues ya lo van a subir hacia el cielo del bernabéu va a ser una locura cuando veamos todas las lamas totalmente colocadas e instaladas en esta parte de la curva del lateral este jueves 9 de febrero me voy hacia el fondo sur y accedemos hacia el interior del santiago bernabéu y desde este lado de aquí podemos ver cómo acopian las lamas justo enfrente de la torre a mirar todas las lamas que tenemos y todas las lamas que van a seguir subiendo a esta parte del lateral este madre mía que locura yo creo que cuando vuelva a jugar aquí el real madrid contra el elche va a estar todo esto llenito de la más yo creo que hasta más o menos hasta aquí más o menos hasta aquí va a estar todo esto lleno de la más que creéis que pensáis que opináis decídme algo es que no me decís nada en los comentarios yo me siento solo y desolado por cierto todo el mundo que cumpla hoy unos añitos por nada felicidades se me ha ido se me ha ido se me ha ido aquí tenemos la curvatura perfecta autobús seguimos aquí tenemos la curva joder tío la curvatura perfecta aquí en el lateral este mirad cómo va cogiendo forma poco a poco es innotizante ver todo esto que locura cómo va a estar adiós me caigo muerto me caigo muerto vamos para el fondo sur y accedemos al interior para ver cómo ha quedado la última tercera ahí están tonteando con una parte de la visera en la esquina de la torre a quería verlo grabado pero es que están ahí tonteando con la grúa torre pero no la van a subir me imagino que era para subirla a este hueco bueno pues poco más que contaros en esta parte de aquí fondo sur concha espina así que pues creo que tampoco han puesto las dos tiras que faltan de nexos en esta parte de la visera así que qué tal si nos vamos hacia el interior venga dame la manita vamos para adentro qué tal muy buenas y bienvenidos al interior del santiago bernabéu hoy 9 de febrero de 2023 vamos a ver cómo está la última cercha vamos a ver cómo ha quedado esa preciosa última cercha la 12 sobre el cielo del santiago bernabéu ya tenemos todas todas y cada una de ellas 6 en el lado sur 6 en el lado norte ahí vemos la del lado sur la última que ya han subido en el día de hoy vemos como ya está totalmente colocada veremos a ver cómo hacen para unirlas entre ellas por los estabilizadores ya sabéis cómo han hecho en el lado norte pues lo mismo tienen que hacer en el lado sur aquí tenemos las cerchas estas imágenes las he grabado antes de entrar al interior como estáis viendo porque el balance y lo hemos visto en la vuelta pero aquí podemos ver cómo están todas las terchas ya las 6 del lado norte ahí están todas ahí vemos trabajos en la parte de los palcos triangulares veremos a ver cuándo se produce esa demolición en los palcos al igual que hicieron en la parte del lateral oeste siguen trabajando en la parte del fondo norte en esa parte donde estaba la antigua tiro de cámara que hicieron ahí no ha salido bien y ahí vemos cómo están preparando todo parece que están pintando para dejarlo del mismo color que las otras gradas no vaya a ser que diga un ala esa grada se ve diferente esa grada se ve desigual a las otras bueno bueno pues aquí estamos como están pintando ahí vemos las máquinas que están inyectando ese césped artificial que ya sabéis que están colocando inyectando en ese césped 100% natural que han colocado el tercero esta temporada y vemos esa pedazo de máquina que poco a poco va inyectando ya sabéis que va muy lentito lentito como el caracol como la tortuguita pero ya sabéis que no todo en esta vida es correr hay que hacer las cosas despacito suavecito como luis fons y aquí vemos cómo siguen trabajando en el césped mirad cómo está en las condiciones hoy en día el otro día vimos cómo estaban trabajando y cómo seguían sacando arena de esa parte de esa esquina de ese quesito que estamos viendo en pantalla y podemos ver los trabajos que se siguen produciendo madre mía yo no sé cuándo van a cerrar esa esquina junto con la del lado sur hasta que no terminen de adaptarla pues no la habilitarán al público de momento pues esas son las novedades que tenemos en esa esquina y en el fondo norte ahí vemos ahí estamos en el cuarto anfiteatro parece que tenemos actualizaciones vemos que poco a poco siguen trabajando también al igual que han ido subiendo las terchas podemos ver que han ido trabajando en toda esa parte superior del lateral oeste parece que han colocado nuevas piezas y veremos a ver cuándo se produce cuando está lista toda esa parte del cuarto anfiteatro bueno un poquito más arriba del cuarto anfiteatro venga modo gran angular aquí estamos en el fondo sur hoy no nos hemos podido mover para ver todo lo que está pasando en el fondo sur pero ya os digo que nos están pasando muchas cosas así que ya os digo que por eso no lo he sacado en el vídeo aquí podemos ver el estado actual del césped hoy 9 de febrero de 2023 podemos ver que ya tenemos solamente dos máquinas para seguir inyectando ese césped artificial donde mirad ahora mismo cómo está en qué situación y estado se encuentra el césped del santiago bernabéu vamos a irnos para el lateral este últimas imágenes del día de hoy donde siguen haciendo esos trabajos en la parte de ampliación quieren dejar esto cuanto antes y es posible que a lo mejor viendo lo que estamos viendo es posible que a lo mejor veamos ya esa parte de ampliaciones del tercer y cuarto anfiteatro para el próximo partido que creéis que pensáis que me decís dejándolo en los comentarios veremos a ver qué sucede pero mirad cómo ha avanzado toda esa parte que locura que locura por favor y se pueden ganar muchos asientos se pueden ganar mucho aforo en esa parte sería bueno sería buenísimo conseguir más aforo para sobre todo los partidos importantes que nos vienen ahora tanto con el barcelona con el liverpool con el real madrid da igual tenemos que ganar aforo para crear ese miedo escénico en los partidos de momento pues esto es lo que tenemos veremos a ver qué va sucediendo durante todas estas semanas ahí vemos cómo siguen trabajando en este caso están colocando como una especie de plástico negro en esos palcos rectangulares esta parte del primer anfiteatro y veremos a ver también qué pasa con la nueva grada tenemos mucha ansia de ver ya los nuevos asientos colocados en esa nueva grada donde es verdad que siguen trabajando y parece que están colocando algún tipo de valla algún tipo de separación pero de momento esto es lo que tenemos aquí tenemos una jaula una preciosa jaula naranja como nuestra bombona butano que tenemos en nuestra casita no sé que tengas una vitrocerámica y podemos ver cómo siguen trabajando en la cubierta este que también tenemos muchísimas ganas sobre todo yo maribel y demás que nos sentamos en los partidos ahí para no mojarnos in the night cuando llueva aquí en madrid y cuando haya fútbol y estemos aquí sentaditos viendo el fútbol bueno pues vamos acabando el vídeo modo gran angular espero que os haya gustado y espero que dejéis el like y la suscripción ya sabes si quieres camisetas baratas te dejo el link en la descripción código jr10 para un 10% de descuento nos vemos muy pronto chao chao pescado